Hola a todos, un par de videos atrás les presenté Stars Helper, les dije más o menos las funcionalidades del programa, todas sus ventajas, un poco de la configuración, pero a raíz de que he recibido muchos mensajes queriendo que les explique con más detalle la configuración de este software tan bueno, he decidido hacer este video para explicarles con más detalle todo lo que nos ofrece y cómo configurarlo. Bueno, estamos aquí en la primera pestaña del programa y haciendo clic aquí, en este cuadrito, activamos la opción de convertir el dinero o las fichas de torneo en ciegas grandes. Esta es una de las funcionalidades más importantes y eso es algo que les aconsejaría hacer. Aquí te da la opción de añadir alguna palabra al costado de las Big Blinds. Algunas personas le ponen al costado pues BB o lo que sea, pero yo prefiero dejarlo así, así en blanco. Me parece que así es más, no sé, es más eficiente, ¿no? Ponerle bebés, algo que creo que es obvio que son bebés, así que con las curas lo pongo. Voy a intentar ser lo más resumido posible porque acá este programa tiene infinidad de opciones, pero creo que las más importantes son las que les voy a decir yo y las que les voy a ayudar a configurar. Así que en esta misma pestaña, otra funcionalidad súper importante es el que te clique el Time Bank y acá pues se activa, creo que por defecto viene activada, pero tienes que ponerle aquí cuál es el tipo de mesa que tienes tú configurada con PokerStars. Si no sabes cuál es el tipo de tema que tú tienes con PokerStars, pues simplemente entras a Options aquí, pones en Table Teams y aquí te va a salir pues el tipo de tema que tienes en tus mesas de PokerStars, ¿no? Que por cierto, este tema me parece el mejor de PokerStars. Ya haré un corto video recomendándoles la que yo creo es la mejor configuración para PokerStars, pero bueno. Por mientras les aconseguiría gustar este tema, el hiper simple y este con un deck de cuatro colores, ¿no? O sea, aquí pueden ver que hay cuatro colores distintos, ¿no? De las cartas, que eso facilita pues ver con más rapidez tu mano, ¿no? Y si tienes un color o lo que sea, ¿no? Bueno, una vez que le configuras esto, ya el software de Stars Helper va a saber exactamente dónde tiene que dar clic para activar el Time Bank y este funcione. Luego, también esta casilla me parece importante, el que dice Autoclick I Am Back After Time Out Fold, porque esta casilla hace que cuando, digamos, foldeamos por tiempo, con esta opción, en la siguiente mano vas a seguir jugando, no te vas a sacar de la mesa, porque inmediatamente cuando sale en la mesa, sale, aquí te va a salir que está Sit Out, inmediatamente el software da clic para que no te pierdas la siguiente mano, ¿no? Ahora vamos a la siguiente pestaña, la que dice Auto Bed Sizing, bueno, esta me parece que es la más sencilla. Aquí pones, acá estás en todas las, acá están todas las posiciones y acá pones cuánto quieres que te abra en cada posición y acá pones cuánto quieres que te haga en tu Continuation Bed, Flop, Turn y River o tus beds en general en esas calles cuánto quieres que sean por defecto, ¿no? Te las pones automáticamente. Esta pestaña es de la Table Placing, significa que te acomoda las mesas automáticamente, eso también es súper intuitiva y bueno, tampoco no es tan necesaria, ¿no? Si tú deseas utilizarla, bueno, si no, también no la utilizas. No creo que esto, creo que para todos no es tan necesario. Ahora, acá en la pestaña de Hood, aquí pues me han preguntado varios cómo poner las Pot Outs. Cuando les viene el Stars Helper por defecto, acá no tiene nada, todo eso les he puesto yo, solamente pones Create. Si quieren añadir los Pot Outs, por ejemplo, ponen acá clic en Pot Outs y con eso ya sería suficiente. Acá les van a salir estas opciones, estos son los Pot Outs, o sea, te va a salir, por ejemplo, cuando tienes 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 2 a 1, etc. Acá les va a salir el Pot Outs as porcentaje, o sea, digamos, como tienes 2 a 1, tu porcentaje que vas a tener que ganar es del 33%, así que ahí te va también a aparecer 33%, ¿no? Si te sale 3 a 1, si los potos son 3 a 1, te va a salir Pot Outs as porcentaje, te va a salir 25%, etc. Esto de Number of Necessary Outs to Call significa el número de los Outs necesarios para pagar, pero eso tampoco no es muy necesario, eso yo le quito. Luego, aquí, dejan esto como está, solamente en donde dice Active View, dan clic y en Opacity le ponen 255 para que se vea más claro, más nítido, porque si no se va a ver un poco transparente y si quieren le ponen, lo ponen en negrita, acá le ponen Bolt o le aumentan el tamaño y eso es todo. Lo mismo para, si quieren ver cuánto necesita foldear nuestro rival de acuerdo a lo que estamos apostando, si lo quieren agregar también es lo mismo. Apretan acá Blue Equity, Create y bueno, básicamente ya le sale automáticamente, solamente donde dice Active View le pueden poner para que se vea más claro. Ahora, acá hay un montón de opciones, por ejemplo en Info le pueden activar para que se vea el, este que dice Show BB&Anti, significa para que salga cuánto es la silla grande. Acá le pueden activar inclusive, Show BB&H para que salga la fuerza de tu mano, etc. Acá hay muchas opciones, Show BB&B, también eso me parece importante para que salga cuánto tienes de BB&B, eso también me parece súper bueno. Para que, antes de que comieras una mano y estés consciente que en esa mesa, de repente te queda poco tiempo de Time Bank y te esfuerzas un poquito en actuar rápido en esa mesa. Una opción que a mí también me gusta poner es esta que dice Show Current Active Players. Porque, por ejemplo, yo tengo un HUD muy grande, así que algunas veces el HUD me tapa las cartas o me puede tapar algo que me pueda hacer confundir. Por ejemplo, estoy en un bote de tres personas y como me está tapando las estadísticas, las cartas de un rival, puedo pensar que estoy solamente contra uno. Así que acá yo activo esta opción y me va a salir cuántos somos los jugadores que estamos en ese momento en la mano. Eso es muy importante para los jugadores que jueguen muchas mesas, ayuda bastante. Yo tengo un monitor de 34 pulgadas y aún así cuando juego muchas mesas, con el HUD grande que tengo, puede darse a veces el caso de que una que otra mesa alguna estadística esté tapando los jugadores. Sobre todo, por ejemplo, cuando estoy en una mesa full ring y esta estadística es sumamente importante para eso y me permite jugar a mi mejor nivel sin tener errores. Entonces, básicamente sería esto, luego, otra opción interesante es esta de poner las posiciones, lo que les dije en el video anterior, de que esto me permite que salgan las posiciones inmediatamente y pues ahorrarme un segundo, medio segundo por mesa, ¿no? Y esto, le ponen acá, lo activan y luego se configura acá, que eso es también, eso es súper intuitivo, eso sí, creo que tranquilamente ustedes solos lo pueden hacer, pueden solamente el nombre de la posición, como ustedes quieran ponerlo y ya, se pueden copiar como lo he puesto yo. Y sobre todo, algo importante es que cada vez que le quieran agregar una nueva, tienen que poner crear una nueva, ¿no? Tienen que poner create, info, digamos, y agregan solamente una, porque si le ponen agregar en el mismo, le ponen acá varias opciones, ya a la hora que le salga esa información va a salir en una forma un poco desordenada, es por eso mejor crear uno por uno y así lo ordena bonito, ¿no? Y pueden ponerle un prefijo, por ejemplo, si le ponen show, bebé, anante, para que le salga, como les dije, cuánto es la silla grande, por ejemplo, pueden ponerle bebé igual y ahí les va a salir la información, o por ejemplo, si quieren ver el número de jugadores, show current anti-player, le ponen este, número, pueden ponerle, casi vos tuve mi micro, pueden ponerle el número, número de jugadores, igual, ahí les va a salir el número de jugadores que están en la mano, ¿no? Creo que eso también es importante que les haya dicho. Bueno, ahora estamos en la pestaña frames, un recuadro, ¿no? Que le sale en las mesas, como les había aconsejado, esta opción ya la utilizo para que me informe cuando mi time bank ya ha sido usado completamente, porque eso es una de las causas principales de que se te foldeen las manos, ¿ya? Así que yo le pongo en rojo el frame thickness, que es qué tan grueso que quieres que salga ese recuadro, lo pongo en 9 y lo configuro así, ¿no? Time bank balance igual 0, para que se active, ¿no? Luego aquí no hay casi nada importante, solamente se agrega el enable global hot, eso te sirve para que sepas cuánto tiempo pasa en la sesión, es sumamente fácil. Acá en los hotkeys también, muchas personas me han preguntado, esto es súper fácil. Aquí solamente ponen create, ¿ya? Les va a salir acá una serie de cosas que pueden configurar. Lo más importante que pueden configurar es poner los sizings, y los voy a explicar cómo se hace. Ponen set bet, y acá en vez de ponerle bb, le ponen que sea de acuerdo al bote, y por ejemplo, si quieren que ese hotkey sea para apostar 33% del bote, solo ponen 0.33, y acá le ponen change key, y ahí presionan en su tecleado la tecla que ustedes quieran para que en ese momento les active ese sizing, ¿no? Ahora, otra opción importante es de que con la rueda del mouse, les aumente y les disminuya el sizing que están ustedes queriendo poner, solamente ponen acá increment bet, lo ponen por small blind, ¿ya? Porque así es mejor, para que sea un sizing más exacto, ¿no? Y acá le ponen en change key, rueda para arriba, digamos, y va a salirte esta opción, va a ser will, ¿no? Ahora, cuando quieren ponerle que sea decreciente, también machucan la ruedita del mouse hacia abajo, y les va a salir automáticamente, ¿no? Y ahora, finalmente, para configurar que les salga el fold, call, erase con una sola tecla, simplemente ponen acá, ponen left click on selected point, seleccionan, cliquean aquí, y les sale to select the point, click on the table by right mouse click. Entonces, donde ustedes quieran de que sea el punto donde Starsgeper va a dar click, tienen que señalarlo yéndose a la mesa y poniendo click derecho para que se quede grabado. Entonces, acá le pongo, digamos, si yo quiero que sea el fold, el fold les aparece generalmente por aquí, ¿no? Ustedes ya lo pueden hacer con más tranquilidad en una mesa real, ya sentándose en la mesa y que exactamente les pongan click en donde dice fold, pero al ojo, pues sale acá. Entonces, acá le pongo un click derecho y acá, esto significa las coordenadas en la mesa donde sale, donde quieren que ustedes Starsgeper de click, ¿no? Acá, de nuevo, ponen acá change key y le ponen el, dan click y le ponen la tecla que ustedes deseen para que sea fold, ¿no? Yo personalmente lo foldeo con el mouse. Yo tengo un mouse que tiene dos botones al costado, así que con esos botones pues le pongo, doy click y ya con eso, con eso puedo dar fold simplemente con el mouse, ¿no? Y bueno, esa función para que automáticamente dé click donde ustedes deseen, pues es súper buena, porque con eso pueden configurar para que foldees, para que pagues, para que subas con un solo botón y también puedes configurar para que te abra, pues, el replay y todo, ¿no? Porque solamente tienes que decir dónde tiene que dar click y Starsgeper lo va a hacer automáticamente. Y bueno, creo que ya con esto he cumplido con ustedes. Espero que les haya gustado el video y ya fuera de esto casi no hay configuraciones. solo el asiento preferido que eso es súper intuitivo y bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Apoyen mi canal, miren, recién voy a tener 300 suscriptores, lo cual me parece muy poco. Bueno, igual estoy recién empezando, pero de verdad yo quisiera que esto crezca bastante. estoy poniendo muchas horas. Ustedes no se imaginan cuánto me demoro para editar, a pesar que recién estoy aprendiendo. Un video de 10 minutos me demora, pues, tranquilamente el triple o cuatro o cinco veces más para editarlo. Este va a ser un video de 15, entre 15 y 20 minutos. Así que también me voy a demorar como una hora y media, dos horas que tranquilamente yo he podido jugar. Pero bueno, quiero hacer esto por la comunidad, quiero de verdad que nuevos jugadores salgan de micro límites. Yo sé que para nosotros, de repente, los latinoamericanos es un poco difícil subir de niveles desde cero porque no hay mucha información fácil que se pueda conseguir en internet y hay muchos coaches que cobran demasiado o coaches que sinceramente no son buenos o no ni siquiera baten los niveles actualmente. De repente, son gente de que solían ganar o simplemente es una estafa como hay varios por ahí que no quiero decir nombres, pero bueno, ustedes ya saben quiénes en realidad actualmente ganan, quiénes en realidad no ganan y yo creo que preguntando un poquito un poquito más y haciendo una pequeña investigación pues es fácil darse cuenta de eso, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado, de nuevo les pido por favor que se suscriban y bueno, ya en los siguientes videos ya van a ser un poco más de juego en vivo que en realidad hoy había decidido hacerlo pero pero bueno a tanta insistencia creo que esto era más urgente y por eso lo decía o sea bueno, un abrazo gente espero que les vean muy bien en las mesas y eso sería todo adiós